Que te vas, te vas y te vas, que nunca vas a volver. Si quieres te doy palgas, no quiero volverte a ver. Píntate, déjame, lárgate, huílele, no quiero volverte a ver. Que te vas, te vas y te vas, que de mí no quieres ser. Conmigo no quieres más, de ti no quiero saber. Píntate, déjame, lárgate, huílele, no quiero volverte a ver.